¿Qué es la Comisión de Justicia? ¿Nombramiento y toma de protesta? Creo que sí, creo que sí, ya han avanzado y espero que antes del mediodía ya haya... ¿Es una señal para el Consejo de la Judicatura a fin de que no tenga que posponer sus trabajos? Es una obligación del Senado resolver y ya el tema del Consejo hay que atenderlo con cuidado. ¿Ya está la cuestión de cuotas para repartir precisamente estos nombramientos, Senador? ¿Qué lectura da lo que ha tratado el nombramiento del programa? ¿Y quién dice que hay cuotas partidistas en ello? No, no, no. Va a haber una elección con una cédula y ahí no se expresan las cuotas partidistas. Gracias. Antes hablaba más. Es que no era presidente, hablaba más. ¿Qué pasó? A las 12 viene Mancera a presentar su propuesta salarial y a la una se da a conocer por el presidente del Senado, coordinadores parlamentarios y presidentes de las... El arranque de la dictaminación de la reforma política de EFE. ¿Sí hay reforma política en el Senado? Va a haber... No, pero al principio del periodo. ¿No es un sueño para Mancera? Gracias. 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 Gracias.